Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo. A Exbalistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es lunes 27 de mayo. Entre enero y marzo, Ecuador exportó 201,358,4 toneladas métricas de minerales. Esto generó ingresos totales por 754,7 millones de dólares. La exportación de oro fue de 285,5 millones. Y la de cobre de 293,8 millones de dólares. ¿Imaginas tener acceso a los especialistas médicos más destacados del mundo? El servicio de interconsulta de Best Doctors ofrece este beneficio exclusivo a todos sus afiliados. Con esto se puede obtener una segunda opinión médica de primer nivel desde el primer día que se adquiere un plan de salud. Con la garantía de excelencia que caracteriza a Best Doctors. Este servicio va más allá de ofrecer revisiones y diagnósticos que proporcionan una cobertura integral. Los Cascos Verdes, un proyecto inspirado en los Cascos Azules de Naciones Unidas, que tiene el objetivo de trabajar por la sostenibilidad del planeta, llega al Ecuador. Ese es el tema que presentaremos en nuestro segmento Empresas con Propósito. El día martes 28 de mayo. Nuestros invitados, Alex Mejía, director de la división de UNITAR, y Ricardo Doña, CEO de Grupo Ecos y presidente de Cipal Ecuador, en Ecos Today Radio. Los exportadores ecuatorianos deberán esperar para enviar productos con arancel cero al mercado chino. Esto se debe a que alimentos como los arándanos, granadilla, papaya, espárragos, uvas, quinoa, y otros deben cumplir con requisitos fitosanitarios que se podrían cumplir en el mediano plazo. La pitahaya y el cacao en polvo ya cumplen este protocolo sanitario. Un informe sobre la implementación de inteligencia artificial en las empresas reporta que un 47% de compañías de consumo y retail ya usan esta tecnología para la fabricación de productos y un 58% de las empresas usan IA para la gestión de inventarios y abastecimiento. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.